El punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Sancomú-Pudem, Galicia en Común, sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Gracias. Decía el maestro Carlos Cano, hay un pueblo de gente que son capaces de enhebrar una raíz en mitad de la arena y que salgan palmeras hermosísimas. Ese pueblo habla siempre de sueños, de estrellas y de esperanza, y son los saharauis, una gente encantadora. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos presentamos esta proposición de ley por ser obligación de esta Cámara a hacer justicia con el agravio histórico cometido contra el pueblo saharaui. El colonialismo no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Es la privación de libertad de todo un pueblo con el fin de explotar sus recursos o su posición. Y aún más grave es el abandono y la entrega de un territorio pendiente de descolonización a un tercer país cuando la dominación no puede mantenerse. Esa fue la actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo y cuyas consecuencias aún padecemos, en especial las padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1956, el régimen franquista otorgó al Sáhara Occidental la consideración de provincia española, la número 53. Expedíamos documentos de identidad españoles a los saharauis e incluso se les reconoció representación en las Cortes de la dictadura. En esta misma Cámara estuvieron sentados. Eran españoles nacidos en el Sáhara según la normativa y la terminología oficial que se mantuvo entre abril de 1961 y el 26 de febrero de 1976, cuando España comunicó a las Naciones Unidas el abandono del territorio. Por cierto, con gran dolor y rabia, de nuestros compatriotas que residían allí y, en especial, de los miembros de las Fuerzas Armadas a los que se obligó a salir del territorio de forma vergonzosa. Seis meses después de esa salida se aprobó una norma que permitía a los saharauis optar por la nacionalidad española. Norma de imposible cumplimiento porque ya se había abandonado el territorio y cometido la felonía de entregarlo a unos nuevos ocupantes, marruecos y mauritania, que pretendieron someter al pueblo saharaui a sangre y fuego, apoyándose en la declaración de principios sobre el Sáhara Occidental de 14 de noviembre de 1975, el denominado Acuerdo de Madrid. Tan vergonzoso fue este acuerdo que nunca llegó ni a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, aunque sus anexos sí están registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas. En la práctica, España vendió el Sahara a Marruecos, un país que nunca había ejercido soberanía efectiva sobre los territorios de Seguia al Hamra y Río del Oro. El vergonzante precio cobrado por España fue licencias para 600 pesqueros españoles para faenar en aguas saharauis durante 20 años y a 200 barcos más para hacerlo en las aguas del Mediterráneo marroquí durante 15 años. Y se garantizaba a España la propiedad de los bienes de naturaleza pública que se encontraban en el Sahara, salvo de los bienes que realmente valían dinero. El 65% de las acciones de Fosbucra, la empresa de fosfatos, que fueron entregados a Marruecos. El Acuerdo de Madrid no es válido, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que declara nulo cualquier tratado contrario al derecho internacional. Al inducir una potencia extranjera a la ocupación armada del Sahara, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, España incumplió sus obligaciones como potencia administradora, contraviniendo los artículos 73 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que nos obligan y nos continúan obligando, en primer lugar a desarrollar el gobierno propio del Sahara Occidental, también a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas del pueblo saharaui y ayudarlo en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas. Conforme a la Resolución 26-25-25 de Naciones Unidas, Marruecos es una potencia ocupante. En los territorios ocupados debe aplicarse la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 sobre protección de víctimas de conflictos armados internacionales. La Resolución 34-58-30 de 10 de diciembre de 1975 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce a España la condición de potencia administradora. El Consejo de Seguridad, mediante resoluciones de 20 de septiembre de 1988 y 29 de abril de 1991, respaldó la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, referéndum organizado por las Naciones Unidas en colaboración con la Organización para la Unidad Africana y aprobó el Plan de Paz para este referéndum del Sáhara Occidental. Han pasado 47 años desde la entrega vergonzosa, 47 años en los que la población saharaui ha tenido que bien marchar al exilio a los campamentos de refugiados de Tindú o soportar las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de la fuerza marroquí ocupante en el Sáhara Occidental, que ha supuesto un trato injusto y discriminatorio a la población saharaui desde entonces, como todo el mundo conoce. Con esta proposición de ley pretendemos saldar, aunque sea de manera limitada, este agravio histórico, con tres medidas muy concretas. La primera, la concesión de nacionalidad española por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo la soberanía española, mediante un procedimiento muy similar al que se utilizó y está en la ley para otorgar la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, a los que se reconoció un pasado común roto hace más de 500 años con toda justicia. Más razón ahora para hacerlo cuando la ruptura del pasado común fue hace solo 47 años. El listado de documentos que deberían aportar los saharauis que optaran a la nacionalidad española, según esta proposición de ley, nos demuestra la vinculación directa y cercana de estas personas con España. El documento nacional de identidad española, aunque se encuentre caducado, o un certificado de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental expedido por las Naciones Unidas, o un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis en los campamentos de refugiados, o la partida de nacimiento, el libro de familia, documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la Administración española en el Sáhara Occidental. Cualquier otro documento de una autoridad administrativa española que acredite en nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 también sería válido para acreditar esta condición de nacionales. La segunda posibilidad, optar por la nacionalidad española de los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza. Se establece en nuestra proposición un plazo de cinco años desde la inscripción en el registro civil de la nacionalidad de los progenitores y se remite al procedimiento ordinario establecido en la ley española. Y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y Sefardíes para adquirir, en este caso, la nacionalidad por residencia. La ausencia de esta previsión en el Código Civil es el colmo de los agravios cometidos con la población saharaui, un pueblo y un territorio con los que todavía España tiene obligaciones ante las Naciones Unidas al ser la potencia administradora en el pendiente proceso de descolonización. Esta omisión en el Código Civil condenaba a los residentes saharauis a multiplicar por cinco el número de años requeridos para reclamar la nacionalidad española de dos a diez años, ignorando el incuestionable y cercano vínculo político e histórico y dándoles a los saharauis el mismo tratamiento que a los nacionales de un país que nunca hubiera tenido ningún vínculo civil o histórico con España. En dos ocasiones, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, por unanimidad, acabar con semejante discriminación. Una unanimidad que creemos que se merece también esta iniciativa, por lo que pedimos su apoyo a todos los grupos parlamentarios, independientemente de cuál crean que es la solución más viable para el Sáhara Occidental, posición que podrán seguir manteniendo. Es la manera como este Congreso puede resaltar nuestra proximidad al pueblo saharaui y nuestra responsabilidad en garantizarle un futuro digno. Concluyo mi intervención señalando que para Unidas Podemos nuestra prioridad política es el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y haremos todo lo posible para que se cumpla este mandato de las Naciones Unidas y los saharauis puedan ser libres para decidir su futuro, el que ellos quieran, mediante la celebración de ese referéndum tantas veces postergado, tantas veces y tan injustificadamente postergado. Hasta entonces, esta iniciativa va a ser útil para hacer más fácil la vida de un pueblo con el que tenemos una deuda histórica que debemos saldar. No solamente basta con traer a los niños y las niñas saharauis para que pasen las vacaciones con familias españolas, sin duda alguna algo imprescindible, sino que hay que ir más allá. Por eso, esta iniciativa que sometemos a esta Cámara creemos que va a servir para estrechar lazos de futuro entre pueblos, de Estados, libres, soberanos e independientes. Muchas gracias y pedimos el voto favorable a todos los grupos parlamentarios. Gracias. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española. Comienza la votación. Votos emitidos 339, 168, no 118, abstenciones 53. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.